Quiero empezar más o menos a platicarles, porque hemos tenido un par de experiencias que me llaman mucho la atención, y quisiera que cada uno de ustedes pudiera, a lo mejor, pensar en ella y reflexionar. ¿Cómo asimila cada persona la información que le toca presenciar o ver, inclusive, en un viaje de consumo de bufo o consumo de ayahuasca? Porque muchas personas, yo lo que he podido ver, lo que he podido sentir, inclusive, es que, en verdad, lo creen con todo su corazón lo que acaban de presenciar. O sea, si yo llego y asisto a una ceremonia de ayahuasca, me da la ayahuasca, y realmente lo que veo lo estoy creyendo como si fuera una verdad universal. Esa es la primera. Segunda, creo que ese es el punto de conflicto cuando las cosas salen mal en un momento dado. Si yo tengo esta experiencia con el bufo o con ayahuasca, y realmente no me gustó la experiencia, y la estoy sintiendo, la estoy viendo, mi cerebro la está asimilando como verdadera, sí puede llegar a haber muchísimos problemas porque no me gustó lo que vi. Entonces, creo que es una cosa bien interesante. Platicaba yo con un par de personas que son, en este momento, traen un pequeño conflicto con su proceso. Y les comentaba que, ¿por qué no ver esto como una experiencia más allá de lo que tu cabeza puede llegar a sentir? ¿No? Sino más bien intentar explorar qué es lo que me quiso decir la molécula al momento que ingresó a mi cuerpo. Si es una cosa mala, definitivamente hay un tema que tengo que solucionar. Si yo estoy viendo a lo mejor un río, o sea, a lo mejor tengo yo una bronca con el agua. Entonces, tengo que empezar a solucionar y no asustarme y pensar que es una realidad total lo que estoy viendo. Sino realmente es una realidad que se presta totalmente a interpretación de cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros estamos conscientes que podemos hacer esa realidad diferente. No tener, no tiene por qué ser una realidad fea, aunque hayamos presencia de una realidad fea, ¿no? Una visión fea, vamos. Entonces, creo que por ahí hay una cosa interesante que puede empezar a cambiar un poquito la manera como consumimos la molécula. O sea, que no sea el ir a entregarme totalmente al sentimiento que voy a vivir, ¿no? Porque en un momento dado, si es malo, pues no va a estar tan padre, ¿no? Entonces, más bien ir con la experiencia, con la cabeza completamente abierta, eso es lo más importante, a intentar investigar cómo puedo ser mejor persona. Y esa es una de las cosas más importantes. Si yo este viaje lo estoy realizando en un momento dado, o como primera experiencia para poder ser una mejor persona, no puedo salir de ahí siendo una peor persona como entré, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a acomodar las cosas como deben de ser. Y realmente ver esto como una experiencia más en nuestra actividad, ¿no? Cedo el micrófono. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Roy. No sé si a alguien ahora sí le gustaría continuar o comentar algo sobre lo que Roy acaba de decir. Bueno, no están abiertos los micrófonos. Nada más les pido, por favor, que para participar abusen del botón de la manita. Roy, yo sí te quisiera comentar lo siguiente sobre lo que acabas de decir. Y creo que hace poco, de hecho, hablando con Mario, yo le hice una pregunta sobre unos sueños muy repetitivos que estaba teniendo. Y él me dijo que nadie, absolutamente nadie, te puede interpretar un sueño más que tú mismo. Y creo que con este proceso de la molécula nos llevamos al mismo lado. Nadie puede interpretar lo que vivimos, lo que sentimos más que nosotros mismos. Que sí hay puntos de interacción en los que todos llegamos a sentir esa conexión con el universo, es muy cierto. Pero sí, creo definitivamente que la interpretación de, a lo mejor, un mal viaje de cada persona tiene que empezar a ver con reconocer sus zonas oscuras también, sus zonas erróneas. Y creo que esa es esa parte donde entra el juego del ego. Que eso es algo que se habla mucho con esto de la molécula de que el ego muere. Por supuesto. Sabes que lo que pasa es que, al final de cuentas, la molécula UFO o la ayahuasca es capaz realmente de reconfigurar tu cerebro, tu cabeza. Entonces, si yo estoy yendo ahí para un cambio, ¿no? Obviamente me acerco a una cosa espiritual, a una cosa como esta, para poder ser mejor persona, para tener un despertar, para poder seguir un camino personal, darme cuenta de muchas cosas que tengo dudas, muchísimas cosas que pueden, pues, animarte, ¿no? A recorrer este camino. Este, si, si ese camino es piedroso, o pedroso, no sé cómo quieran decirlo, este, lo tenemos que asimilar de alguna manera, ¿no? No podemos, este, pues, como salir de ahí, este, cegados por una realidad que, o sea, por un toque de una información más grande que nosotros. Y lo que yo pienso que lo que tenemos que hacer es investigar, porque dentro ya estamos en ese camino, ¿no? O sea, por algo estamos ahí. Entonces no podemos darnos por vencido tan rápido como tener una mala experiencia. Más bien es utilizar esa mala experiencia y ver que lo que me quieren decir y abrazar ese mal que estoy haciendo y cambiarlo. Eso, al final de cuentas, es el punto primero por lo que estamos ingiriendo la molécula para cambiar, ¿no? Entonces, y a la hora que tomas la molécula, te cambia tu configuración cerebral, el saludo que iba, hace un momento, con el que fue por otro lado. Este, y ya nos está exigiendo de alguna manera nuestro cerebro funcionar de otra manera distinta. Ya estamos viendo nuestra cabeza es capaz de, de hilar las cosas de diferente manera. Pero nosotros seguimos queriendo ser los mismos de antes, tener la misma, los mismos métodos, vamos. La misma actitud, los mismos métodos, la misma, la misma metodología que usamos todo el tiempo. Queremos seguir, a lo mejor, creyendo en lo mismo. Tenemos una fundación grande de religión y no queremos dejarla. Entonces, yo les preguntaría, entonces, ¿para qué tomaste ese camino de despertar si no quieres despertar, no? Entonces, esa parte de fea que les toca vivir a veces es parte del proceso, ¿no? No puede haber un camino increíblemente bonito todo el tiempo, ¿no? Tiene que haber retos y cosas interesantes que resolver, vamos. Si no, pues sería muy fácil, entonces, ¿para qué lo hacemos, no? Este, entonces, ahí radica todo el asunto, en crecer. Desgraciadamente, las cosas feas son las que más te hacen crecer, lo que más te ayuda con experiencia. Entonces, eso que quede claro de alguna manera que es un viaje y no porque parezca que en ese momento las cosas están perdidas, están perdidas. Al contrario, te está dando la oportunidad de corregir ese error y yo lo aprovecharía al 100% intentando ver qué es lo que me están pidiendo que cambie o qué, de qué manera nueva tengo que pensar para dejar atrás a la persona que soy y que no quería ser, por eso estoy en este camino, y empezar a pensar diferente. Dejar que el bufo nos haga, o sea, lo que nos dejó que nos haga pensar, que nos haga ser diferentes, que nos haga abrazar una vida distinta a lo que ya conocemos. Que al final de cuentas, para eso estamos iniciando este camino, ¿no? Muchas gracias. Se doy el micrófono, Liz. Sí, gracias, Roy. Sí, porque creo que al final de cuentas, como lo dices, este camino no es para el que no quiere cambiar. De hecho, es precisamente para el que está dispuesto a incomodarse y a no pasarla muy bien. Yo, en lo personal, puedo compartir que mi viaje en el momento con la molécula fue liberador, fue hermoso. Pero el proceso duro vino con las reactivaciones, fueron reactivaciones muy duras, de mucho miedo, y no me tocó más que sacarle cara, ¿no? Entonces, como tú dices, fue el proceso de interpretar y de buscar respuesta dentro de mí misma, ¿no? Y ese proceso de depuración que pues aún continúa, ¿no? No sé si a alguien le gustaría comentar algo, agregar algo sobre lo que estamos hablando, ¿no? Adelantero, te acabo de abrir el micrófono. Gracias. Pues es un tema bien interesante y esa analogía que haces con los sueños es muy pertinente, ¿no? Porque muchas veces se suele buscar interpretadores de sueños cuando la experiencia es de uno y lo mismo está ocurriendo en estas situaciones, ¿no? De antiógenos, ¿no? Entonces, bueno, justamente una de las propuestas que a mí me parece más sensata de la integración es cuando es un acompañamiento y no… Realmente el integrador no mete su información, ¿no? Más que todo es escucha y puede apoyar a que cada persona encuentre su propia narrativa, ¿qué es eso? O sea, nosotros tenemos que descifrar, diseñar o estructurar la narrativa de nuestra propia experiencia. Entonces, ahí yo por eso luego estoy muy en desacuerdo en que se les diga a las personas o que se publique o que se hable de una generalidad de la experiencia, ¿no? Es clásico que vemos en alguna persona o vemos en las publicaciones. Es que te va a ir de maravilla, es que es lo mejor que te pueda pasar en la vida, encontré, fue maravilloso, vi la luz, no sé, ¿no? O sea, estoy como un poco en desacuerdo en eso porque es mejor que cada quien se acerque con lo que traiga. Y sería como introducir expectativas que en muchos casos no son reales y por eso mucha gente sale asustada y decir, si es que a mí me dijeron otra cosa y no fue así, ¿no? Entonces, eso de llevar expectativas puede ser contraproducente y también limitar la integración, ¿no? Porque, pues, bueno, no es lo que le prometieron que algunas personas sí prometen hasta curas físicas de algunas enfermedades y eso. Y también nada más comentar que justamente hay dos investigadores de la terapia psicodélica que están proponiendo que los terapeutas psicodélicos no inserten ninguna ideología o dogma dentro de la terapia. O sea, que sea como algo estéril de ideologías para que cada quien pueda integrar de la mejor manera. Esto se refiere a que, bueno, que no metan ideas budistas, que no metan ideas de pueblos originarios, que no metan ideas cristianas, o lo que cada quien lo ven como un sesgo de que cada persona puede traer algo que funciona para sí, pero no funciona para todos los demás. Entonces, es una propuesta interesante y que se puede pensar con más detenimiento para poder ayudarnos entre todos a que cada quien genere su propia narrativa. Y si es una mala experiencia, también extraer la narrativa que pueda ayudarnos a integrarla. Gracias. Muchas gracias, Eros. No sé si a alguien le gustaría participar o decir, agregar algo más. Sobre lo que decía, Eros, creo que es muy interesante esa parte de no contaminar la experiencia de los que apenas van a probar la molécula, precisamente con nuestra experiencia, precisamente con nuestra experiencia. Creo que todos tenemos la responsabilidad de decir y ante todo anteponer la idea de esta fue mi experiencia y aclarar que no significa que todos vamos a tener lo mismo, ¿no? Eso sí, creo que tienes mucha razón, ¿no? El no contaminar las experiencias de los demás. Gracias. Venga, primero le voy a dar palabra a Super Mario y después te doy a ti, Jesús Ramírez, ¿vale? Super Mario, tienes abierto el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Me parece muy interesante esto, lo de no contaminar la experiencia. Y en relación a eso tengo más que nada preguntas, porque, o sea, en relación a lo que sería la integración de la experiencia, que creo que está muy relacionado con esto, con lo de no contaminarla al principio. Porque tengo la impresión, no estoy muy seguro de esto, pero tengo la impresión de que uno cuando tiene ciertas experiencias visionarias, a la salida de la experiencia, hay como que dos clases de situaciones, ¿no? Por un lado se da lo que podríamos decir el viaje o lo que la persona vivió, experimentó, como que tiene una parte que no puede ser comunicada con palabras, ¿verdad? O sea, el universo es ilimitado, pero las palabras tienen ciertas limitaciones. Y a veces al intentar comunicar, hay como una necesidad a veces de comunicar, de contarle al guía o a las personas con las que uno está lo que vivió, fui a tal lugar, vi tales cosas, me pasó tal cosa, tal otra. Y siento que a veces cuando se intenta comunicar eso, se reduce la experiencia y como que se la destruye en cierto sentido. Y por otro lado, siento también que es muy importante la integración, como que hay otra parte del viaje, por así decirlo, que sí es necesario comentarlo y como que incorporarlo a este mundo, a este lado, y es necesario a veces la ayuda del guía o de la persona que está ahí para eso, para integrarlo y para poder terminar de incorporar y que termine siendo algo realmente útil lo que sucedió. Entonces yo noto como esa ambigüedad de esas dos cosas, y me parece como que las dos cosas llegan a suceder muchas veces en una experiencia visionaria. Y me gustaría saber si alguien me puede dar un poco de luz o su opinión respecto a esto, ¿no? O sea, a saber cuándo es el momento, o sea, o qué tipo de cosas son las que es útil hablar y comentar, y qué tipo de cosas no. O sea, me viene a la memoria los libros de Castaneda, cuando Castaneda le trataba de comentar sus experiencias con Peyote a Don Juan, y Don Juan lo animaba mucho a comentar algunas cosas y en otras cosas lo frenaba en seco, como que era muy importante que no hablara de ciertas cosas y era sí muy importante que hablara de otras. Entonces quería ver si alguien me puede dar un poco de luz sobre todo, sobre este asunto. Gracias, Mario. Ross, no sé si tú nos podrías ayudar en esto. Claro que sí. A ver, Mario, perdóname. Sí, sí, te escucho. Ya, perdón. Este, qué interesante. Está muy interesante. Este, el tema que puso Eros en la mesa es interesantísimo. No, este, yo pienso que las, la integración debe de ser en base a la, a la creencia de cada persona, ¿no? Si tengo enfrente a un budista, ese es su pensamiento, ese es su, esa es su vida, esa es su creencia. Si tengo a un católico, si tengo a un cristiano, si tengo a un judío, si tengo, independientemente cuál sea tu religión y cuál sea tu creencia, que es totalmente personal y propia, creo que la integración debe de ser en base, inclusive, a la creencia de la persona. Porque eso no se trata de, 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 no se trata de que la persona, de alguna manera, piense diferente, pero eso no significa que tiene que ser desde el principio, vamos, cada quien tiene sus fundamentos y sus creencias, y es muy difícil llegar y romper esos fundamentos en una sola tarde y hacer las, las cosas así rapidísimo, ¿no? Entonces, creo que la terapia tiene que ser en cuestión totalmente personal, saber quién, quién tienes enfrente, en la integración, vamos, este, y que esa integración sea totalmente de él, no tuya, ¿no? Como, como, como integrador. Ese es un, un pensamiento al respecto de eso. Y lo que comentas tú, Mario, Super Mario, este, creo que eso es un tema completamente personal. Lo que tú quieras compartir con tu integrador es totalmente, o sea, tú y yo no, no creo que haya algo que, esto no me lo digas porque esto no puede, o sea, no, no sé, o sea, no me, creo que la experiencia que, naturalmente la persona que quiere integrar es porque está buscando respuestas y simplemente las respuestas pueden ser cualquier cosa que hay que preguntar en ese momento, porque si no nos vamos a quedar con la duda eterna, uno considera que a lo mejor esto no está bien preguntarlo. Es totalmente personal y libre la integración, para eso es, para sacar dudas, ¿no? Para ese tipo de dudas no y ese tipo de dudas sí, más bien es podernos liberar de todo lo que traemos en la, la mente, ¿no? Lo que, lo que quisimos ver, lo que no quisimos ver y lo que nos puede llegar a servir en un momento dado. Para eso es la molécula, para eso es el, 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 el viaje, ¿no? Para intentar comprender, ¿no? Para hacernos bolas de la cabeza, es empezar un camino. Yo metí esta analogía muy interesante, se las comparto. Si yo estoy enfermo, pues voy con el médico, ¿no? Y el médico me va a decir, ¿sabes qué? Necesito que te hagas... estos estudios para saber qué es lo que tienes. Entonces va a pasar una semana en lo que los estudios están listos y el doctor va a verlos de nuevo y va a decir, ¿sabes qué? Necesito otros estudios más porque no estoy convencido. Otra semana más en lo que están los siguientes estudios, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya tenemos un diagnóstico, estás enfermo de tal cosa, te tengo que operar. La operación te la puedo programar en 15 días, mira que ponte una dieta, esto, aquello, lo otro. Bueno, entonces ya haciéndolo el cálculo, ya con tu recuperación te va a tardar un año en regresar a como veras. Esto es prácticamente lo mismo. O sea, el que llega a despertar, se no se va a despertar así nada más. Y yo voy allá con el doctor y le voy a decir, quítame esta cosa que me hace daño y de este momento me salgo de aquí completamente curado y se acabó el problema. Es un proceso tan delicado el enfrentar una cirugía como el entrar en un proceso de despertar. De esa magnitud estamos hablando. Para que se tome en serio, para que se sepa que se tiene que trabajar, para que se sepa que se tiene que sufrir como una cirugía, tiene que haber recuperación. Y al final de cuentas, terminar curados, que es al final de cuentas por eso nos estamos metiendo en la cirugía y por eso nos metemos en el sapo, ¿no? Entonces, paciencia es una virtud que en este espacio que compartimos todos tiene que existir a como de lugar. Cero el micrófono, muchas gracias. Gracias. Abro el micrófono a Jesús Ramírez. Jesús Ramírez, no sé si quieras hablar o tenías alguna duda. Tu micrófono está abierto ya. ¿Escuchan? Adelante. Ok, muy bien. Buenas noches, buenas noches. Disculpen, tenía el micrófono cerrado. Son varios puntos breves que quiero abordar. Ya hemos abordado en reuniones anteriores acerca de la responsabilidad. Pero yo quiero insistir en algo. Es cierto que el que va a tomar bufo, ayahuasca, es responsable de lo que va a hacer. Pero yo quiero insistir que hay una gran responsabilidad, volvemos de nuevo, con el facilitador, porque es quien lo va a dar. Mira, hay un precepto que hay en la India, no lo dice de esta manera, pero más o menos está traducido así. El que tiene el conocimiento es que tiene la responsabilidad. Si yo tengo el conocimiento, tengo la tecnología y viene alguien a acercarse por primera vez, ahí hay una gran responsabilidad de mi parte. Cuando yo hablo de responsabilidad, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque esa persona que viene allí, si yo la contamino con, digamos, con adornos que yo pueda colocarle a la tecnología, a la herramienta que la voy a utilizar, por supuesto que su experiencia va a estar contaminada. Entonces, de allí quiero dejar eso de un lado, porque ya lo hemos abordado, pero no quería dejarlo aparte de que hay una gran responsabilidad por parte del facilitador. Y también que sería posible que en vez de un facilitador, hubiese un grupo de facilitadores dando esa tecnología, que no sea uno, sino que sean varios. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cada quien tiene sus competencias y tal vez siendo varios, así como lo hemos hecho en otras áreas, oye, oye, tal vez la dirección y la facilitación sea mucho más rica, podría ser un poco más certera, que no sea un solo facilitador, sino que sean varios. Y además, yo estoy proponiendo desde hace tiempo, a ver si es posible, que antes que las personas vayan a tomar, exista, digamos, un antes, un durante y un después. Porque ya sabemos que qué es la integración. La integración no es más que integrar la sombra, la luz, integrar a la persona que está fragmentada. Eso es lo que queremos. Entonces, el antes me puede detectar, puedo decirle a la persona de qué se trata el asunto durante, bueno, perfecto, tenemos la ceremonia y el después vendrá la integración. Eso es lo que yo quería acotar en cuanto a todo esto que estamos conversando. Gracias. Gracias, Jesús. Abro mi micrófono a Paco. Gracias, buenas tardes. Vengo manejando, pero me parece muy interesante los temas, todos los que han tocado, Roy, etcétera. Y en relación a lo que acaba de decir el compañero, me parece que la integración empieza desde antes, tiempo antes, con la persona que va a abordar esta herramienta, especialmente el bufo. Se debe de dotar de herramientas a la persona para poder identificar cómo funciona como ser humano, cuáles son las partes que le componen y cómo es que funciona el sufrimiento, para llevarla a entender cómo ha creado y cómo puede descrear el sufrimiento antes de decidir tomar estas herramientas o medicinas. Para que si decide ir a explorar el espacio no dual de la medicina, entonces pueda tomar responsabilidad y que durante su experiencia, en caso de vivir situaciones que no le gusten o que, como lo calificó el compañero Roy, sean malas, exista esta responsabilidad por lo que está viendo, por lo que estoy viendo en mi experiencia, por lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Aunque un poco por experiencia también sabemos que estos elementos de mente y emoción se descrean durante la experiencia, incluido que si uno puede cruzar el umbral, también se puede ver diluido el ego por minutos, segundos. Y después, después de la experiencia, entonces poder integrar las energías emocionales y los pensamientos, que también son energía, que puedan quedar no integrados, porque para este servidor integración es precisamente alinear las frecuencias energéticas que conforman a la persona que experimenta esta medicina, de tal forma que queden fluyendo a nivel mental, a nivel emocional en su personalidad, habiendo ubicado la naturaleza y las características, efectos, consecuencias y sobre todo poder observar y en, yo creo que después de la medicina, también controlar el ego. Y haberse traído la información que se descarga en este tipo de experiencias, esa información que nos lleva a configurar conceptos, los conceptos de lo que podemos ser, las características que queremos desarrollar o las situaciones que necesitamos resolver o cambiar o evolucionar y ese concepto traerlo, anotarlo y luego integrarlo en nuestra propia vivencia posterior, en la post-medicina, en la post-ceremonia, sesión, terapia o como lo quieran llamar. Esto hace que se reduzcan significativamente las experiencias negativas, que desde el punto de vista de un servidor no existen experiencias malas ni buenas, solo es percepción y solo es juicio de las personas, que todo el tiempo estamos programados, tenemos este algoritmo del juicio de bueno o malo que nos lleva precisamente a experimentar el sufrimiento. Entonces, me parece muy buena la propuesta y es, pues, un servidor estado integrando tecnología humana para poder hablar con conciencia, con resultados y con evidencia de que lo que estoy diciendo es posible hacerlo. Es decir, el dejar, y esto también es parte de esta conversación, dejar de prometer de que los facilitadores por marketing estén prometiendo resultados que no son reales, que estén haciendo reclamos médicos, reclamos psicológicos, incluso reclamos espirituales sobre una medicina que finalmente solo hace que abramos nuestra percepción, que podamos ver más allá y dejar de prometer lo que no es real, incluyendo, escucho en esta conversación que hablamos de cura, incluyendo que no existe cura para algo que no es una enfermedad, porque desde el punto de vista energético, la ansiedad, el miedo, el pánico, la depresión y todas las manifestaciones energéticas negativas que experimenta el ser humano no crean desde un punto de vista enferma cuando uno lo permite. Sin embargo, todas estas manifestaciones son consecuencia de una forma de operar como seres humanos. Mientras no cambiemos esa forma de operar como seres humanos, van a prevalecer las consecuencias que son el estrés, la ansiedad, el insomnio y todas estas manifestaciones no físicas que pasan a nuestro cuerpo físico y que en efecto nos enferman. Entonces, yo propondría también por eliminar la palabra curar, porque desde un punto de vista estamos hablando de evolución. Esta es una herramienta, las dos, ayahuasca y bufo, son herramientas para la evolución. Sin evolución no se pueden cambiar los patrones, sin cambiar los patrones no hay evolución y sin cambiar los patrones tampoco hay esta eliminación del sufrimiento, que es lo que finalmente viene buscando la persona que está consumiendo estas herramientas. Entonces, eso es lo que quería compartir, estoy a sus órdenes, me pueden encontrar en Facebook y podemos ampliar esta conversación. Estoy dispuesto a compartir herramientas porque están al servicio de la humanidad. Y por último, quería decir, no, creo que ya es todo, es gracias por la oportunidad, pues Mario, siempre creando espacios donde se puedan difundir herramientas, conocimientos. Y pues, ah, sí, ya recordé lo que quería decir, que cuando hablamos de conceptos, lo que estoy proponiendo son conceptos, no ideologías. Las ideologías son realidades locales versus realidades universales, los conceptos tienden a ser universales cuando se encuentra una consistencia en todas las instancias en que se manifiestan estos fenómenos. Entonces, es buscar consistencia, buscar universalidad. Y en efecto, también concuerdo con Eros de no meter temas de creencias. No concuerdo con el hecho de que cada quien trae su equipaje y cada quien se arregla como puede en base a sus propias experiencias, porque si así fuera, entonces la herramienta estaría sacando a muchas personas de la ansiedad y la depresión. Y no es así, está pasando justo lo contrario. Yo creo que hay que dotar de conocimientos consistentes, científicos, con una base científica, donde exista consistencia cada vez que se apliquen los métodos, la tecnología, y podamos avanzar como humanidad precisamente a salirnos de esas realidades locales que son las creencias. Y ya, es todo lo que tenía que aportar. Muchas gracias. Gracias, Liz, por liderar el chat el día de hoy. Y un saludo a todos. Buenas noches. Gracias, Paco. Voy a abrir el micrófono a Sara Ramírez. Adelante, Sara. Sara, ya tienes abierto tu micrófono. Ay, ¿ya? Hola, buenas tardes. Muy interesantes los temas, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, gracias. Sí, les quiero contar yo mi vivencia. Me gustó mucho lo que dijo Paco, lo que ha dicho Roy. Debe de haber trabajo antes de la medicina. Yo solamente he tomado una sola vez la toma de bufo. Más o menos me había instruido de lo que consistía. Entonces, hubo una preparación en cuestión de alimentación. Lo tomo, muy bonito. Digo, no necesito expresarlo porque todos aquí creo ya lo han vivido. Pero después de mi toma de bufo, de hecho, esa misma noche me dieron las famosas reactivaciones. Era un tema que yo no sabía. Entonces, esa noche me dieron como cinco o seis reactivaciones y yo sentí que me moría. O sea, cada una de las veces era, obvio, con menos intensidad que la toma. Pero dije, me estoy volviendo loca. Así estuve tres días. Yo luego le comenté a mi facilitador, ¿sabes qué? Me está pasando esto y tengo tres días sin dormir. O sea, me pasa entre cinco o siete veces. Y me dice, es que no has dejado el cigarro. Y es que, o sea, la alimentación. Y es que esto, desgraciadamente, yo tengo un problema que es de, como demasiado. Y, pues, quédese que no, muy en el fondo esperaba, ¿no? Que me ayudara un poquito. Pero, pues, obvio, tengo muchas cosas que arreglar y yo creo que eso pasó a segundo plano. Este, sí me regañó. Y me dice, no, es que necesitas hacer meditación. Y, este, ahí te mando dos meditaciones. Y ahí me cuentas cómo estás. Este, para esto ya para la, eso fue en la segunda noche. Para la tercera lo mismo. O sea, a pesar de que meditaba yo en la mañana y en la noche me aventaba otras dos meditaciones. No. Y esa es la desinformación. O sea, que no te cuentan desde un principio. A lo mejor, como bien lo decía, creo, Paco. Este, por medio de herramientas. A lo mejor, de ahorita los teléfonos. Por medio de videos. También que nos den un poquito de información. Porque muchos llegamos según con información. Pero, pues, es lo que hemos visto en YouTube. Y no con la información de la post. Y lo que puede pasar después. Entonces, si entré en un ratito de pánico. Ya tuve que contactar a otra persona. Este. Traté de encontrar a este, a Beto Basilio. Pero creo que andaba ocupado. Y ya no nos pudimos poner bien de acuerdo. Y encontré otra persona. Y fue la que me brindó el apoyo. Y ya ahí fue cuando ya me relajé un poquito. Pero creo que sí. No hay que tomarlo a la ligera. Y creo que hay muchísima información valiosa. Que los facilitadores podrían darle a las personas. ¿No? Para no entrar en temas de pánico. O hasta ganas de suicidio. No sé. A todos nos pasa diferente. Y les agradezco mucho por tener este grupo tan maravilloso. Que me encanta escuchar. Es el primer domingo que logro escucharlos. Y pues, sigan. Sigan como van. Dando información. Y enriqueciendo esto. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Sara. Gracias por compartir. No sé si a alguien le gustaría agregar algo. Pues bueno, sintetizo de rápido todo lo que hemos hablado. Porque creo que hemos tocado varios temas. Y pues, para empezar. Creo que sí. Me quedo mucho con ese concepto que dijeron de no hay viajes buenos ni malos. Nadie puede interpretar tu viaje. Solamente tú. De igual manera, creo que nadie puede sentir tu viaje más que tú. Aunque lo cuente, creo que la mayoría de las personas sabemos que con bufo las palabras no alcanzan. Sí, también entiendo que no es bueno, o lo que creo que llegamos a la conclusión es no contaminar las experiencias de los demás con nuestras propias experiencias. Y también volvemos a la conclusiones. Y también volvemos a un punto que se toca creo que cada semana es informarnos de responsabilidad ante todo. Y también en facilitadores, creo que esto ya lo había hablado Mario y lo dijimos antes. No los podemos controlar, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos. Roy, ¿no te gustaría agregar algo? Sí, Luis, muchas gracias. Pues así es, así estamos todos en el camino, en este camino de intentar comprender muchas cosas y intentar ser mejores personas, intentar llegar a la mejor a donde queremos llegar. Cada quien tiene sus propias metas, sus propios conceptos. Lo que comenté ahorita de la cura es simplemente una analogía para más o menos dar en contexto la idea de este viaje, ¿no? O sea, no podemos exigirle a la molécula que nos ayude desde la primera toma, ¿no? O intentar conocer todo desde la primera toma. No vamos a intentar hacer eso y vamos a volvernos locos, ¿no? De tanta información que de repente puede llegar a caer en la cabeza. Entonces, creo que mi analogía en base a eso de la cura, Paco, que al final de cuentas es una analogía, no significa que estén enfermos las personas. Es simplemente analogía sobre el recorrido que hay que hacer, ¿no? El recorrido es difícil en cualquier situación en la que tú te encomiendes, ¿no? Porque una cirugía es una situación, un empleo nuevo es una situación. Me refiero al momento en el que cambia la existencia, ¿no? Ese es un game changer, un cambio de juego. Y de esa manera lo tenemos que ver. De esa manera tenemos que ver el bufo y la ayahuasca. Es un cambio de juego para nosotros mismos entender más de lo que tenemos alrededor. Y eso no significa que lo voy a entender rápido. Eso tiene que quedar bien claro. Hay un tiempo que tiene que pasar. Para eso son las integraciones, para eso son las meditaciones. Y en cuanto empiezas a dar tiempo, en base a mi experiencia propia, en verdad empiezas a poder visualizar más lo que quieres. Y le das tiempo a tu cerebro de tratar de nutrirse y de hilar las cosas, de comprenderlas. Entonces, ese sería mi consejo siempre. Si van a emprender un viaje de despertar de conciencia, un viaje donde se quieran conocer a sí mismos, donde quieran cambiar, inclusive que esa es una de las cosas más importantes por las que se hace este tipo de cosas, disfruten el viaje. Las cosas malas siempre dejan cosas buenas. Disfruten ese viaje, disfruten lo bonito que es salir y renacer como un ave fénix. Porque van a salir siendo unas personas distintas, completamente comprendiendo la vida de otra manera, siendo mejores personas. Pero no hay nada de esto si no entregamos el pago que se tiene que entregar en cualquier situación en la que tú te inmersas, que es el trabajo. Para yo poder lograr algo, tengo que trabajar. Si yo quiero un coche nuevo, tengo que trabajar. Lo tengo que comprar porque tengo que... O sea, tengo que trabajar, tengo que ganar dinero para podérmelo comprar. Eso es lo mismo. Tengo que trabajar para poder encontrar lo que ando buscando. Y eso no te puede tapar. Y no hay ninguna medicina mágica que de repente te haga comprender todo de un trancaso. Entonces, mi consejo es paciencia. Paciencia y mucha estabilidad, mucha sabiduría en intentar comprender lo que estamos presenciando, lo que estamos viviendo cada uno en su propia cabeza. Les agradezco mucho que me hayan escuchado esta noche. Y agradezco mucho la invitación de Mario. No pude estar esta noche porque está ocupado. Y me pidió que estuviera con Liz platicando con ustedes, que me interesa mucho este tema. Soy un apasionado de la investigación de la vida. Así que aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Liz. Y gracias a todos por escucharme. Gracias, Dol. Felices de estar aquí contigo. No sé si a alguien más le gustaría participar o agregar algo. Adelante. Ya nos quedan unos pocos minutos antes de cerrar. Jesús Ramírez, te abrí micrófono otra vez. Adelante, por favor. Solamente para hacer una propuesta. Si en cualquier oportunidad pudiéramos abordar sobre el ego, el trabajo del ego con el bufo, y con la ayahuasca o con cualquier otra medicina, para mí, sinceramente, sería extraordinario si pudiéramos abordar ese tema en cualquier momento. Eso era todo. Una pequeña propuesta. Gracias. Buenas noches. Claro que sí. Gracias, Jesús. De hecho, fíjate que es muy chistoso poder decirlo. Comúnmente con Mario nunca planeamos tema, a menos que tenga un invitado especial. Porque nos hemos dado cuenta que cuando tratamos de planear tema, o sea, que no hay invitado, que lo queremos planear, no fluye. Tenemos problemas de audio, de micrófono, no sé, nada fluye. Pero cuando dejamos que el tema salga poco a poco, se va a ir integrando como la conversación del día de hoy. Pero sí, con gusto, probablemente la próxima semana, porque no podría ser un tema que yo creo que a todos nos concierne. Gracias, excelente, gracias. No sé si a alguien más le gustaría agregar algo. Veo por ahí a Raúl Rivera. Raúl, yo sé que tú siempre tienes mucho que compartirnos. No sé si te gustaría agregar algo antes de que cerremos. Tenemos 10 minutos todavía. Hola, buenas tardes. Disculpen, estaba un poquito distante, pero tuve oportunidad de compartir un poquito los puntos de vista, escuchar un poco a Roy. Hay un punto que he caminado sosteniendo un tiempo para compartirlo como una certeza a quien camine este sendero de introspección y de una manera diferente de vivir. Y recalco mucho la enorme diferencia del cuestionamiento que se le ha tenido a la terminología chamánica, porque sí también comprendemos que ha habido personas que se han denominado de esa manera solo por ponerse un sobrenombre o una carta de recomendación que les haga denotar de entre otra persona. En este punto que he tratado de sostener con mi camino, pues ha sido el posicionar esta energía, más que el posicionamiento del nombre o los modos, las creencias, el hacer repetitiva la manera de rezar, pues realmente es conocimiento que duró mucho tiempo de manera ancestral. Insisto, no trayendo meramente toda la creencia o repetir los modos como se han venido haciendo, porque por ancestral que el hombre haya sido, el ser humano ha sido bárbaro, brutal, agresivo desde hace mucho tiempo. Y el cambio, la conciencia, la vida es una acción diaria, es una energía viva que se manifiesta de instante en instante. Y corresponde tomar, creo que los que estamos iniciando o tenemos la experiencia, como en el caso de los padres, poder ver qué sí hacer y qué no hacer en base a su experiencia. Creo que hoy nos corresponde también posicionar con gran empatía y con mucho respeto la manera en la que se dio por milenios el conocimiento y la comunión con las plantas y las moléculas de la tierra. Hoy en día están más bien allegados a un desespero, a una necesidad muy ligada al entorno consumista, a algo que mediante el dinero yo pueda adquirir para que se encargue de mí, de mis problemas, de mis no cambios, de mis faltas de voluntad. Y esta insensatez de estar acudiendo a espacios, ceremonias, comuniones, sin tener muy claro el objetivo, está generando también una oleada, no solamente de confusión en las personas, que a su vez está corrompiendo a las mismas personas, tanto al que facilita como al que acude, sino que también y en un punto que Eros ha también sostenido con el paso del tiempo en su palabra, que ha sido pues el respeto a los recursos, el respeto a la vida, el comprender que no se trata de una nueva manera de qué consumir, sino llegar al punto del sensato consumir, tomar lo que es necesario. El bufo está cambiando su hábitat, el bufo está moviéndose de zona, está empezando a cambiar sus maneras de manifestarse, porque empieza a temer, empieza a darse cuenta que en cierta temporada el ser humano empieza a acecharle, se siente acechado. El peyote, la ayahuasca, que por más que estemos sembrando y preservando, sigue siendo como los recursos habituales, el agua, la tierra y el alimento, siguen siendo de uso excedido, de uso desmedido. Se usa hoy incluso a modo de carta de recomendación, decir, llevo siete de bufo, cuatro de ayahuasca, llevo dos cambor, y unas cantidades muy grandes de medicina. Volvería a la temática del chamanismo, porque sí hay una ausencia muy grande en las denominaciones. La conciencia chamánica permite que la persona que se involucra para sanar el campo emocional de otra persona pueda comprenderlo desde otros campos. Hay reinos sutiles, hay emociones, hay intuiciones, hay telepatía, hay mucho de esto. Y el facilitador está cumpliendo un papel académico, un papel estudiantil de aprendizaje, que empieza de una persona que va buscando su camino, se topa con la comunión con las plantas, con las moléculas, en ello sostiene el efecto y encuentra que tiene un llamado para servir. Pero en ese servir, como bien lo comentó un hermano en la plática anterior, chamán es el que inicialmente se cura a sí mismo. Y esto entre facilitador y chamán, o curandero, o sanador, hay una enorme diferencia. Hay una de verdad enorme diferencia que me gustaría señalar, porque hay mucho descontrol. Estamos llevando estas temáticas nuevamente a ras superficial, a ras psicológico, a ras de intereses. Y creo que al hablar de espiritualidad es el único campo que no puede ser dual, puesto que espiritualidad es la unificación del corazón, de la mente, de la totalidad del cuerpo, de la tierra, de los elementos. Y dejo entonces, pues, como opinión un poco desentendido del total de lo que se ha compartido, me siento gustoso de poder hacer la invitación a que toda persona que tenga intención no solamente de recibir la experiencia, sino que tenga un llamado a servir a los demás, que empiece por sí mismo de manera muy profunda. En ello disolveríamos muchas de las temáticas que estamos llevando a ras conflicto, muchas de las cosas que hemos estado viendo que se están saliendo de control. Desde temáticas que ponen en riesgo la integridad de un ser humano, la integridad de una mujer, la sexualidad, el vínculo energético, la salud psicológica de una persona. Creo que el chamán o el curandero, si algo hace, es encargarse de atender a alguien enfermo, cuando que el facilitador le puede dar a cualquier persona que tenga para pagar el elemento. Y creo que ahí hay una gran responsabilidad por ambas partes. Hasta aquí cedo el micrófono y agradezco profundamente la colaboración y el espacio para compartir. Muchas gracias Raúl, nos quedan cuatro minutos, no sé si a alguien más le gustaría agregar algo antes de que cerremos. Bueno, pues para cerrar nada más, agradezco mucho Roy por habernos acompañado el día de hoy en el chat. Gracias, yo sé que fue cosa de último momento que te pidieron, agradezco que nos hayas acompañado. Gracias por el tema tan interesante que nos planteaste el día de hoy. Creo que hay mucho más para sacar de ahí. Agradezco a todos los que se conectaron hoy y nada más quiero cerrar con una oración como siempre. Gracias a mi yo superior que me permitió el día de hoy estar aquí. Gracias a todos los que se reunieron, gracias porque nos podemos conectar aún por este medio. Gracias por las respuestas que recibimos el día de hoy y tal vez por muchas más preguntas que se nos siguen creando, que nos hacen llegar a un despertar de conciencia. Gracias a todos y pues los esperamos la próxima semana a 8 de la noche, hora Nueva York, 7 de la noche, hora Centro. Gracias a todos. Adelante, Jacobo, antes de que nos vayamos, no sé si quieres decir. Gracias. 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 Gracias.